Hace algunos fines de semana atrás hubo un robo que afectó a la escuela vaquedana. En ese robo se sustrajeron alrededor de 90 tablets por parte de los ladrones. Las diligencias llevadas a cabo por la brigada de robos permitieron identificar a algunos imputados y recuperar parte de las especies, por lo cual el delito se encuentra en parte aclarado y las diligencias al respecto se siguen realizando para identificar a más partícipes y recuperar más especies. ¿Quiénes serían los imputados? ¿Qué atendrían aproximadamente? En este caso se identificó a dos menores de edad de 17 años que pasaron a control de detención.